Incluso estáticos, nos movimos. Epilépticos, recostados, inclinados, relevanciados, de pie. Siempre caminando hacia algún lugar. El movimiento constante. Cada respiración, un movimiento. Inspiramos y sentimos el aire expandiendo las estructuras más profundas. A veces incluso sentimos un leve pendulón en el dedito pequeño del pie. Cuando el aire nos completa y recorre cada extremo de nuestra geografía. ¿Lo sentís? A veces una sensación de muerte perentoria cada vez que soltamos el aire y dejamos que nuestro cuerpo se repliegue, parte por parte. Automáticamente. Casi. Casi como una luna. Que debe cumplir su ciclo. Y a veces respiro y siento un nudo enganchado con una garrapata voraz que me succiona el oxígeno. Y entonces... Entonces mi pecho presiona, mi cabeza gira, mi cuerpo se sostiene. Gracias a mi inercia de todo lo que vive por instantes. Cada vez que pierde la conciencia de su propia grandeza. Y quiere morir. Pero no puede evitar estar la tierra. Y lo modelo. Y hago de él mi cueva y la llevo hasta la tierra. Construyendo con él las raíces que me dan la firmeza de lo profundo. Y sigo caminando. Y si camino puedo mover la mano entera. Mientras ando como si hiciera despojarme agujeros que me pesan. Y comienzo a batir los dedos y los bato. Hasta que histéricamente empiezan a colpetear el aire. Haciendo sonidos. De tampoco. Contra nada. Y escucho, oigo, siento los amigos que nacen de mi construcción, de este delirio. Y juego con mi cuerpo, con mi mente. Y juego con todos mis ojos. Mi cuello todavía ha rotado. Miro a mi mano derecha. Cómo empieza a fundirse. Y mi piel comienza a sudar. Y volora a humos. De tierra negra. Bien fértil. Yema por yema se van fundiendo los dedos. Y ya no sé qué es ahora. Mi cuerpo. Ni cuánto tiempo pasó de este delirio. Solo veo mis yemas haciéndose tierra. Y disfruto. Y mis hombros empiezan a hacerse pasto. Y de mi columna crece una hiedra sostenida por un hilo de luz. Mis glúteos se hacen campo. Dejando que mis caderas gesten una nueva realidad. Y en el cuarto empieza a volar una raíz infinita hacia el centro de todas las cosas. Y en el cuarto empieza a volar una raíz infinita hacia el centro de todas las cosas. Y en el círculo divino. Al círculo divino disuelta en pinta se abre. Una letra se abre. Y es una letra que inscribe. Es una luz que parpadea circulante. Y es una sombra que no parece sombra. Se hunde en el papel con mirada de obra. Y es de ese pequeño limonero. Es el raíz al escrito. Con la química que es el fruto. Que venera a los amantes. Las barras del trastorno que son del tema. Y con barras de faldito brista su pato. Y es su pato negro. Y es su pato negro. Y a qué etra se use con su hombrero. Y con su hombrero. Y un zapato viejo amasando las baldosas. Y las barras de la trastorno. Y arriman su silencio. Y las barras de la trastorno. 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 En el francisco. Y también las barras de las barras de las barras. Hasta los ojos. Y yo en la punta del ángulo proyecto mis brazos. Y mis dedos se tuercen lanzando. y llegan a tu perspectiva donde mis yemas secas crecen y un farmacalicien sobre tu gorra gotas 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 que molestas que detestas ojo gotas que te alcanza te humedece te amasa gotas que te esculpe que te escupe que no adquiere gotas que amenazas te desprende de la tierra hasta donde no sabes y coges entre puños tu cabello la cabeza es fragmentada puños también llenos de gotas gotas que te resbalan la piel y la piel que no deja de abrirse y la gota que sigue amenazando desequilibrio gotas al chimpanky tranquisista gota para guardar en un rincón bajo la cama gota vergüenza gota que quiere volar para soltarse tengo gotas sonoras de las que llueve el frío a veces tormenta gotas para rodar y resbalar hacia el agujero tengo gotas tácitas estáticas de las invisibles gotas de sueño encajonado lleno de mugre y sepia tengo gotas prisas reloj gotas de piedras y tropiezos esas que no meguan la congoja ni te acercan a las puertas conservo algunas gotas herráticas camaleónicas gotas de sorpresa gotas de una llamada inesperada todo es posible gotas ambulleras que fluyen la marea que destellan gotas que prohibizan un silencio conexión alguna simpática naltónica son esas que aún no saben distinguir cuando me río gotas carcajadas las que renuevan gotas revoltosas estruendosas gotas que se revuelca aterrazadas contra el suelo también escudo alguna comestible las esquineras de mejilla contra la almohada gotas gotas no me mires gotas que no puedo transparencia absoluta exclamación radical carne gota hueso desnuda gota de las gotas más sin aire retuerzo el papel higiénico y las bombos gestadas gotas una a una en un pequeño baúl nadie lo sabe las visto te pongo nombre amaco las palabras y les inscribo una frase y amá para no ser en un pequeño baúl estoy hablando como sí sobre la historia Benavid con las obras el papel higiénico no sea que tomé y nos vieron de llame ED